La dimensión social La dimensión social se refiere a las acciones que promueven la equidad social, los derechos humanos, la preservación de los usos y costumbres, así como las condiciones sociales para construir una vida colectiva con bienestar para todas las personas. Una acción con la que contribuyes al desarrollo sustentable es denunciar los actos de violencia de género, como puede ser el acoso en línea o, incluso, no ser partícipe de bromas o burlas hacia otras personas por su condición de género. También puedes contribuir al compartir publicaciones en las redes sociales sobre los derechos de la mujer. Por otro lado, vacunarte y promover la vacunación también es una acción sustentable porque protegerás a tu familia de enfermedades y eso ayuda a la salud pública. Conviértete en una persona socialmente activa que promueva la igualdad de género y la salud para hacer de tu comunidad un lugar sustentable. Gracias.